Hola, buenas noches, bienvenidos al Rojo Vivo, edición especial en la calle. Miles de españoles están ahora mismo en las calles, han estado toda la tarde para protestar contra los recortes y 800.000 se han ido a la calle en el último año porque ya no tienen trabajo. Allí se han encontrado en esa calle con los que ya no tienen casa por culpa de los desahucios. Hasta los jueces más sensatos quieren frenar esta especie de hemorragia que deja sin hogar a 500 familias al día en España. Pero ¿sirve de algo la protesta en la calle? Lamentablemente por ahora parece que de muy poco. Pero podríamos hacer la pregunta también de otra manera. ¿Sirve de algo quedarse en casa? No digamos lo que no es verdad. Son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española. Sonríe, señor ministro. Cada vez que le vengo a sonreír al ministro de Hacienda me preocupa enormemente. El país no está para sordos. Hay mucha lucha por delante. Podemos ir ahí. No son más listos. Sobre la candidatura, la dimisión, no. Hace ocho meses me eligieron para esto y esa es la tarea que voy a cumplir. Absolutamente nadie me ha hablado de dimisión y nos tenéis que ir nadie. Inclinado, encogido, le han movido la silla, le bajan la silla. Ya tenéis titulares para la rueda de prensa. ¿Me puedo ir? ¿Para por qué? ¿Para por qué? ¡No, no, no! ¡Al vida social! ¡Al vida social! No ha dicho nada, ni ha pedido ayuda, ni nada. Son personas. Y para el banco era un código de barras. Que no le vuelva a pasar a nadie más. Pues esta es la situación que estamos viviendo en las últimas horas. Ya ven que parece que la calle no cede estas imágenes que acabamos de ver. Son las imágenes de los príncipes entrando ahí en la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Y también se encontraron con protesta de funcionarios. Con protesta no solo de funcionarios, sino también de más gente. Como unas 300 personas estuvieron allí gritándoles. Y la verdad es que las gaitas no pudieron escucharse al principio. Pero nos vamos a ver qué pasa en Madrid ahora mismo. En esa manifestación de la plataforma 25S. Que continúa ahora mismo. Hay mucha gente en la calle. Ana Cuesta, ¿qué está gritando la gente? ¿Cuáles son los eslóganes que estamos viendo? Es una protesta en contra, en principio, de los presupuestos. Pero bueno, al final se junta todo allí, Ana. Buenas noches. Así es, Álvaro. Ambiente de protesta, pero pacífica. Centrales de personas se concentran todavía en los alrededores de Neptuno. El punto final de una marcha que ha arrancado a las 6 y media desde la Plaza de España. Y que ha recorrido las calles de esta ciudad clamando contra unos presupuestos que consideran injustos y antisociales. Mucho cántico, mucho grito, mucho pito y mucho silbido. Eso sí, ningún incidente. Y eso que aquí hoy hemos visto un despliegue policial sin precedentes. Cerca de 1.500 agentes vigilan ahora mismo los aledaños del Congreso de los Diputados. La policía justifica este grandísimo despliegue policial por una supuesta alerta o amenaza de que grupos radicales venidos de otros puntos de España iban a alborotar la marcha. De momento, como decimos, es una marcha pacífica. Eso sí, con mucho grito y mucha protesta. Gracias, Ana. Seguro que vamos a volver contigo a lo largo de la noche para ver cómo evoluciona esa manifestación. Ya lo vemos. Ni un solo incidente. Afortunadamente, parece que todos hemos aprendido. Los ultras han decidido no ir y la policía está conteniendo, por el momento, sin ningún tipo de violencia, las manifestaciones de miles de personas que quieren protestar por lo que está pasando pacíficamente, pero con mucha indignación lo estamos viendo. También lo hemos visto en Barcelona durante todo el día. Ahora mismo, Laura Chucla, en la plaza de San Jaume, acaba de terminar la manifestación. Estaba sobre todo centrada en los recortes en educación, ¿verdad? Así es. Una marcha, María, ha recorrido las calles de Barcelona defendiendo la educación pública y rechazando los recortes. La comunidad educativa se queja del alto coste de las matrículas universitarias, de las tasas, de la FP, de la precariedad de los profesores interinos y de la escasez de becas. No ha sido la única protesta en el día de hoy. En Barcelona, los yayoflautas han celebrado su primer año de lucha intentando ocupar la Generalitat. Su intento no se ha topado con forcejeos y también con empujones con los mosos de escuadra. Dos yayoflautas han tenido que ser atendidos por lipotimia a causa de la tensión del momento. Ellos pretendían entregarle un manifiesto al presidente Artur Mas. Gracias, Laura Chuclada. Bueno, Anit, si hay algún incidente o si hay algo reseñable, también volveríamos a Barcelona. Ya ven cómo están las cosas y ya ven el año de los yayoflautas, cómo lo han cumplido, pues, desgraciadamente, con algún que otro susto, con alguna que otra lipotimia y justo al frente del Palau de la Generalitat en Barcelona. Voy a presentarles ya a nuestros invitados.